En un operativo realizado el 9 de marzo en el Bac de Antioquia por tropas del Ejército Nacional con el apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de tres sujetos, al parecer integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, entre los que se encuentran alias Arnovi, señalado de ser el cabecilla de la Comisión de Finanzas del Frente Guillermo Ariza. La operación militar se realizó en la vereda Muki del corregimiento de Puerto Claver, cuando uniformados del Ejército recibieron información de la red de participación cívica acerca de que alias Arnovi y dos delincuentes más estarían en esta zona, traficando estupefacientes para financiar las estructuras armadas del GAO del ELN. Los sujetos a quienes se les incautó una arma larga, un revólver, munición para este, 291 gramos de pasta a base de coja y 16 kilogramos de permanganato de potasio, quedaron a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.